Oí que alguien cantaba una muy mala canción Una muchacha dulce, una de quien diré yo Que estima de ver que suerte pude reconocerle Estaba en mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón que me gusta me gusta me gusta mi vida me gusta me gusta me gusta y atrás que me hacía solo a soledad te obteré que extraño me siento que éstico a querer que suerte poder con tu te son de mi alma con un perro cantando mi mente con un perro me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta Letting my whole life within its words Even in peace only With it, with it, with it, with it, with it, with it El azón de mi pan Cada trago en cada canción De donde hay y todo sé Quien trajo te enseñó Que estigas de tu suerte É 살�ées en cada canción Ex imitation Améré alücks El azón de mi pár El azón de mi pá El azón de mi pár El azón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!